Palo a palo y no me tranco, vivimos como narco, vivimos como narco, palo a palo y no me canso, siguen puta como un narco. Yo vivo como un narco, dos toneladas en un barco, recuare matas con rifles de asalto por si un pirata quiere un 10 de barco, bebé. Bienvenido a RD, el cartel del Caribe, el punto de los narcos, los burros los cruzo por un charco, el canal de la mano un relajo, bebé. Los metemos como sea, el borín agarra la misma que le envía, si tú le falleces lo cochan beso, mejor que llegue, quítame la brea.